Este más o menos lleno El campo visual es mucho más amplio Vamos a caer acá Sé que me estoy arriesgando mucho Porque probablemente la gente que me vea morir Va a decir ah este tipo es malísimo Pero bueno, me estoy arriesgando Es lo que hay Cazar o ser cazado, usted será Madre mía man, no me jodas Por favor Cazar, cazar, no ser cazado A ver, tengo una posición mucho más amplia Esto realmente No, está caído No, pero es copia No, pero es copia No No No, no me interesa Claro no, el campo de visión ahora es mucho más amplio Mucho mejor Uff, la cagó La diferencia es pero abismal gente Y se siente como si se moviera más rápido definitivamente Eso es lo otro también Se ve espectacular Espectacular A la siguiente área, protegamos el perímetro Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega de armamento A ver si viene para acá El gas está muy cerca La idea es traerlo para acá obviamente, ¿no? Esa es la idea Creo que Uff, no hay una gran diferencia viejo La cagó No, el campo de visión así es mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Te deja ver muchísimo más Oh madre mía, no lo vi Es el del campo de visión así es Si está haciendo el pulag Sobrevive para poder redesplegarte Acabemos con esto Puedes provocar a tu enemigo con palabras o rocas Mejor con rocas. ¡A pelear! Prepárate para luchar, sigues tú. ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Es hora, soldado! ¡Destrózalos! ¡Entusiaste las manos! ¡Bien hecho! ¡Vuelve a la pelea! ¡Ah, sí, se ve mejor! ¡Sinco! ¡Encontraron una bomba Nebula 5! ¡Atentos! ¡Bomba nuclear táctica! ¡Desplegaron una bomba Nebula 5! No hay nada Detonación de bomba Nébula 5 inminente ¡A cubierto! Esto lo revisaron todos Detonaron una bomba Nébula 5 a lo lejos Cero resaltando UAB enemigo activo UAB enemigo activo ¡No! Contrato incumplido ¡No! 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 ¡Oh! Listo, perdimos a los trastreadores enemigos Necesito reconocimiento UAV iniciando sobrevuelo UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Identificación positiva del objetivo, hagamos esto rápido ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! Objetivo de recompensa abatido, ¡bien! Se lo batieron por aquí, pero no No había nada Se me pareció ver algo, pero no Viene el gas Viene el gas Madre mía Quedaban 25, pudimos haber llegado más lejos La siguiente será mejor Volvamos a la base para el informe No estuvo tan mal, ¿verdad?